A ver, si vas al diccionario... Ya. Ahí busca la palabra macho. Estarás mi foto ahí. Ja, 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 ja. ¿Quién ves? Me habló Tau. Es como un niño. A ver, saludos, Gabi. ¿Qué tal? Muy bien, chicos. Con ese look chino. Los muchachos. Ci, ¿qué 아냐? Muchas gracias a mí. ¡Ah! Papá. ¿Qué pasa, ahí? ¿Ah, tío? No, tú. ¿Qué pasa? No, no sé. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Vamos!